Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a nuestro canal de YouTube. Te saluda tu amigo Carlos, ceregrafista y diseñador gráfico de la Escuela de Dasambo. Bueno, primero otra vez darles la bienvenida a nuestro canal. Discúlpeme si no hemos estado muy cerca con ustedes a través de esta plataforma, de esta red. Ya seguirán enterando de algunas cositas nuevas que vamos a estar sacando de manera virtual gracias al pedido de muchos de nuestros seguidores. Bueno, para no poder aburrirlos, vamos a empezar el día de hoy haciendo una pequeña muestra. Vamos a conversar un poquito de lo que se refiere a esto de la serigrafía, aplicando una técnica muy usada por muchos serigrafistas en varios países, conocida como la simulación de color. Vamos a apoyarnos de unas imágenes. Vamos a hacer esta, me parece. Acá lo pueden ver. Vamos a apoyarnos de este material llamado transparencias. A través de este tipo de material he podido trabajar estas pantallas y vamos a utilizar tintas plastizoles para ver una serie de definiciones, acabados y todo lo que ustedes tienen que tener presente al momento de realizar esta técnica de impresión. Muchos me preguntan ¿dónde consigo esto? Bueno, particularmente acá en Perú hay varios puntos de distribución. Lo conocen como transparencias. El nombre técnico es Philpets. Otros utilizan papel Alba Nene, Canson, en otros países, papeles para impresoras láser. Esto generalmente utiliza inyección de tinta. Es un papel muy económico, lo traen de afuera, otorga buena definición, buen color, súper barato y al momento de hacer un fotograbado es genial. Algún tipo de impresora, cualquier modelo, Canon, HP, es esencial para poder trabajar con este tipo de material. Por ahí si ves algún otro video con el cual utilicen otra marca, sería genial que puedan ustedes hacer la consulta para ver qué tan bien va sobre este tipo de material o de repente otro con el cual estés trabajando. Entonces, bueno, no los aburro más. Los invito a ver este video. Acuérdense que esta separación la vamos a dejar colgada por tiempo limitado en este video. No olvides compartir, no olvides darle like a nuestro video y con ustedes la técnica llamada simulación y haremos este Wolverine. Bienvenidos otra vez a nuestro canal. Muy bien, para esta ocasión vamos a utilizar plastisoles, líneas plastisoles. Estoy trabajando, vamos a trabajar con plastisoles de distintas marcas. Particularmente todos los plastisoles para mí tienen una excelente viscosidad, tienen una excelente pastosidad y eso es genial al momento de imprimir. Vamos a colocar en esta parte de acá nuestra primera capa de tinta. Vamos a tener muy presente de que es muy importante el orden cuando uno hace el tema de una simulación de color, ya que el orden va a implicar mucho la tonalidad que va a tomar tu imagen en la última capa, en la última impresión. Esto lo tienes que ya tener muy presente al momento de hacerle la separación con Photoshop. Sí, para eso tenemos cursos virtuales y presenciales para los que están acá en Perú. Sí, pero es muy importante tener presente eso. Entonces, vamos a darle dos pases. Estamos trabajando a dos pases. Acá también. Excelente. Hay que tener muy presente la cantidad de pases a trabajar, porque de eso va a depender mucho la tonalidad, de eso va a depender mucho la fuerza con la que va a tomar tu imagen y el cambio de tono al momento de trabajar los siguientes colores. No se recomienda exceder la cantidad de pases si es que no tienes muy presente lo que nosotros decimos el tema de la solidez de cada color. Entonces, hay que ver si es que nuestros plastizoles son 100% cubrientes, hay que ver si es que no hemos diluido demasiado, hay que verificar si es que no hemos alterado los puntos, lo que nosotros le decimos la trama, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a hacer el tema de un pequeño secado. Nos vamos a apoyar en nuestro flash cubre para poder hacer el tema del secado. Muchos me preguntan dónde compré o dónde he comprado este flash. Esto lo hemos traído. Lo hemos traído de afuera. Es marca Tucano. Es una empresa brasileña la que nos ha otorgado gracias a la empresa de la marca con la cual nosotros hemos confiado al momento de adquirir esta. Hay nacionales. Definitivamente en el mercado peruano ya existen los flashes de mano nacionales. Hay que darle un poquito de aceite a este carrito. Está sonando ya. Entonces, eso nos molesta un poco en el tema del ruido. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Siempre haciendo una pequeña verificación. Excelente. Nos vamos con la siguiente capa. Muy bien. Vamos con la segunda tinta. Hemos sacado un color... Bueno, teníamos un color ocre. Hemos combinado con un poquito de azul. Un azul royal que teníamos ahí. Hemos podido lograr sacar un poquito como un tema de un medio color ladrillo por ahí. ¿Sí? Que es el color que más o menos estamos buscando. No es un marrón de por sí para esta simulación a tres tintas. Entonces, es otro diseño. Es otro cuadro. No vayan a creer que es el mismo color. La simulación que te otorga beneficios para esto es definitivamente de que puedes elegir el color que tú desees. Puedes matizar. Puedes cambiar la tonalidad. Si en caso este rojo lo podemos volver de repente un rojo más sangre. Un rojo más bandera. En el caso de acá. A cambio hay otras técnicas como la cuatricromía. Donde no particularmente las tintas ya están listas. Ya están destinadas. Y no hay forma de poder variar. Hay técnicas con las cuales a la cuatricromía podemos aumentar de repente colores adicionales. Para poder llegar a la tonalidad o a los colores exactos de la imagen. Pero en la simulación lo bonito es que te otorga una serie de ventajas. Como el cambio de la tonalidad o hasta el mismo orden también. Con la finalidad de poder ver los mejores resultados. Tú puedes elegir los colores que tú desees. Y muy aparte de eso también te otorga llegar a una similitud de varios tonos. Muy similares utilizando pocas tintas. Ahora para esto voy a utilizar un rasero semiflexible. No es un rasero tan rígido. Quiero que pase un poco de tinta en este diseño. Y nos vamos por el segundo tono o el segundo color. Estoy tratando de darle buena cantidad de capas. Dos pases por lo menos. Ahí está. En nuestros videos anteriores usábamos raseros de aluminio. Ahorita me he optado por trabajar con los de maderita. También son muy estables. Si es que le das el cuidado que corresponde. Ahí está. Este es nuestro segundo tono. Nuestro segundo color. Miren. La tonalidad que ya vamos a ir sacando. Es un color medio marrón. El grado del tramado es súper definido. Esto es una imagen aparte de ser a una resolución de 300. Hemos trabajado con una trama bien fina. Tengan presente que esto lo vamos a colgar. De manera. En el link. En el mismo video. Para que ustedes puedan descargar. Y a ver si es que. A través de nuestras mismas redes. O nuestro mismo Facebook. O nuestro canal de Instagram. Nos mandan por inbox sus resultados. Y ahí nosotros como que lo aconsejamos. Que ha podido pasar. Si es que está súper bien. Etcétera, etcétera. Entonces. Vamos a apoyarnos con el tema del secado nuevamente. El secado. Cuando se trata de plastisoles. Siempre hay que darle mucho cuidado. No hay que excedernos en la cantidad de calor. Si. Siempre hay que hacer un secado óptimo. A la tinta. Hay plastisoles que tienen secado mucho más rápido. Hay plastisoles que no tienen secado rápido. Entonces. Todo eso varía. De acuerdo al proveedor con el que trabajes. Va quedando súper bien. Nuestro diseño. Muy bien. Entonces. Nos vamos con el tercer color. Nuestro tercer canal. Por así decirlo. Hablando de Photoshop. Si. Miren. He podido imprimir las guías. Con la única finalidad. De ver que los registros. Nos están calzando uno al otro. De manera perfecta. Al cien por ciento. Muy bien. Vamos por. El último color. Ni el más ni menos importante. Que es el color negro. Todas son tintas plastisoles. Si. Trabajo con distintas marcas. Estoy últimamente probando. Marcas americanas. Si. De otros países. La idea es. Es. Más que nada. En plastisoles. Si. Estoy tratando de probar. Y de acuerdo a eso. Yo estaré lanzando un video. Si. Para el tema de los. De los resultados. Y las recomendaciones. Muy bien. Entonces. Vamos con el. Último tono. Es el que va a otorgar. La definición. Si. Entonces vamos. Vamos a ver ahí. Va. Que genial. Que genial. Se ve. Se ve estupendo. Bueno. Particularmente. Cuando uno hace las cosas. De una manera muy cuidadosa. Cuando uno. Trata de tomar en cuenta todo. Los resultados siempre van a ser. Óptimos. Si. La separación es importantísima. Al momento de hacer esto. Tema de la impresión textil. Ya que este es el. Este es la madre. Vamos a tomarlo así. De la serigrafía. Una buena separación. Te da. Un genial. Diseño. Entonces. Eso hay que tener muy presente. Miren. Si. El grado con el que hemos podido trabajar. Es. Básicamente. He tratado de hacer el cuadre. Lo más perfecto posible. Todos. Han. Se han registrado. De la mejor forma. Les volví a repetir. Que esto de la simulación. Te da. Vamos a. Vamos a secarlo. Esto. Y vamos a secar. Este de acá. Y con la camarita. Nos vamos a ir. Para que ustedes puedan visualizar. Si. Lo genial que hay. Entonces. Esto es. Serigrafía. Vamos. Apoyarnos un poquito con la cámara. Si. Lo estamos haciendo de una manera súper. A ver. Artesanal. Miren. Si. Nuestra simulación. El contenido de los puntos. Miren acá. Los puntos. Miren. El grado de. Bueno. Hemos usado emulsiones. Ulano. Miren. El detalle del tramado. No me. No me. No me revienta. Como se dice. Porque el pase. Es. Esencial. Para esto. Vamos a ver acá. Miren. Entonces. Lo bueno de la simulación. Es que yo puedo cambiar el marrón. Si es para mí. Siento que el marrón. No es el adecuado. La simulación que te da. La finalidad. Que en el marrón. Pueda yo. Optar por otro tipo de marrón. De repente. Uno mucho más mostaza. Un marrón mucho más oscuro. Más chocolate. Más café. Entonces. Varía. Si el rojo. Me parece que es un rojo. Muy teno. Muy oscuro. Puedo optar por un rojo. Mucho más sangre. Mucho más claro. Etc. Bueno. El negro. Siempre va a ser negro. Entonces. No va a haber. No va a haber. Mucha. Mucha variación. Entonces. Este. Básicamente. Lo que nosotros. Lo que nosotros. Le decimos. Simulación. De color. Veamos. Todo. Veamos. Veamos. Muy bien. En este video corto. estamos tratando de ingresar mucho más videos de todos los nuevos diseños que hemos venido plasmando no se olviden de darle like a nuestro video, compartir nuestro video y en el mismo video vamos a dejar el link de la descarga el archivo va a estar de forma limitada por un par de semanas nada más espero que lo puedan hacer, lo puedan trabajar y nos puedan enviar de repente una foto de sus resultados despide su amigo Carlos, si, las Ambo, como siempre gracias